¿Quién es lo primero que le va a hacer de comer a Arnaldo? De la franca, arroz con tundule. ¿Esa es la comida favorita suya? Se crió ya, arroz con tundule y especialmente también el arroz con blanco con carne guisada y arruinita. ¿Hace mucho tiempo que no ven a papi? Sí. ¿Cuánto hace? Desde junio, que vino los 15 días de pase. Este fue en octubre. Vino en junio 15 días y entonces ahora se va a quedar para siempre. Hola. ¿Cuánto hace ha pasado? ¿Cuánto hace ha pasado? ¿Cuánto hace? Gracias.